¿Qué tal? Y por fin, hoy es 24. 24 de diciembre, la fecha más esperada, conocida como Nochebuena. La víspera antes de que hoy a la medianoche, todos quizás reunidos alrededor de una mesa con una cena dentro de lo que tú quieras comer o participar, podamos celebrar y recordar y las familias se van a juntar para celebrar o recordar la Navidad. Pero ayer habíamos dejado a Jesús naciendo ya ahí en Belén de Judea. Y como te había mencionado, la ciudad o la aldea, porque ni siquiera era una ciudad, era una pequeña aldea que listaba a unos escasos pocos kilómetros de la ciudad de Jerusalén, que había tenido su historia en los tiempos antiguos. De Belén era el rey David, el gran rey, el dulce cantor de Israel. Y en Belén también había estado un antiguo antepasado de José y de María. Allá en Belén, en los campos de Belén, estaría Ruth, quien se casaría con vos. Y por supuesto, perteneciente a este linaje real del cual Jesucristo vendría a ser su descendiente. Pero Belén también tiene otro significado y es que su nombre significa casa de pan. Así que a este lugar, a esta casa de pan, a este lugar pequeño, llegó María con su esposo José. Y en este lugar, Jesús nace, como vimos el día de ayer, en un establo, colocado en un comedero para las bestias, para los animales que se dormían en este lugar. Y allí, él nacería de manera silenciosa, mientras alrededor el bullicio de la gente que había llegado para el empadronamiento ordenado por las autoridades romanas, vivían, celebraban quizás el reencuentro después de muchos años de no haberse visto encontrarse con nueva familia. Pero también es interesante que Belén, hay una antigua profecía en el libro de Miqueas, capítulo número 11, donde se habla precisamente del nacimiento de Jesús en esta aldea. Y el profeta Miqueas decía en el capítulo número 11, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las tribus de Israel, de ti me saldrá el que será guiador, regidor en Israel. Esta pequeña aldea se convertiría en el lugar donde Jesús sería recibido. Un detalle más adicional que quiero mencionarte en cuanto a Belén, es que, como te habrás dado cuenta, Jesús nació en un estado. Belén era el lugar donde se pastoreaban los ganados y las ovejas. Era un pueblo, por así decirlo, de pastores, que cuidaban sus ovejas, que las criaban y que luego, posteriormente, estas ovejas serían llevadas hasta Jerusalén para las celebraciones de las grandes fiestas que tenían los judíos, como la Pascua, como Pentecostés, además de los sacrificios continuos que todos los días de reposo se celebraban en el templo. Todas estas ovejas, la gran mayoría de ellas, eran llevadas y procedían de Belén. Los corderos que eran sacrificados en las fiestas eran llevados de los establos y rebaños de Belén. Así que, todos estos pastores que cuidaban estas ovejas, muchas veces habrían quizás guiado a estos rebaños, especialmente en temporada de fiestas, hasta la gran capital, hasta la gran ciudad de Jerusalén, para vender allí a sus ovejas criadas, sin defectos, perfectas, porque así lo requería la ley que tenían que ser, para que los que venían de muy lejos pudieran ofrecer sus sacrificios en las fiestas ahí en el templo. Y es precisamente luego de que Jesús nace allí en Belén de Judea, que la noticia del nacimiento de Jesús es dada por los ángeles. Y leemos eso en el Evangelio de Lucas, capítulo número 2, versículo número 8. Y estos ángeles dan la noticia del nacimiento de Jesús, adivina a quién, a pastores. Pastores, que dice la Escritura allí, velaban y guardaban, custodiaban por la noche, en las guardias de la noche, a las ovejas que se encontraban al aire libre en esta temporada, en esta época. Y a esos pastores, los ángeles, vienen a anunciarles el nacimiento de Jesús. Y dice aquí la palabra del Señor, que los ángeles se aparecieron con gran resplandor, con gran gloria, y ellos se asustaron. Pero los ángeles le dijeron, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, la ciudad de David era Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. El ángel le anunció cómo encontrarían al niño. Lo encontrarán acostado en un pesebre, les dijo el ángel a los pastores, arropado, con pañales, a su madre, con él. Inmediatamente estos asustados hombres corrieron hasta Belén para cerciorarse de que estas noticias eran auténticas, porque el anuncio había sido angelical, había sido sobrenatural, dado directamente por Dios. Ahora, no sé si has notado una constante a lo largo de toda esta narrativa del Evangelio de Lucas respecto al nacimiento de Jesús, y es la decidida intención de Dios de querer comunicar a los hombres esta verdad. Y eso a mí me emociona muchísimo porque puedo ver a un Dios que está intencionalmente comprometido con comunicarse con su creación. Él quiere comunicarse con nosotros y busca y da siempre la iniciativa, el paso inicial para llegar y comunicarnos estas verdades. Ahora lo está haciendo con pastores. Nuevamente, ellos tienen que decidir si iban a creer o no la noticia. Tal como ocurrió con Zacarías, como ocurriría con María, ahora los pastores tenían que decidir si iban a creer a este anuncio o simplemente se iban a quedar allí cuidando a sus ovejas, porque dice que estaban guardando las vigilias, guardando la guardia de sus ovejas, o iban a ver si esta noticia era de verdad. La Biblia nos dice que ellos llegaron efectivamente donde estaba el niño Jesús y lo encontraron allí y lo vieron. Y dice que cuando lo vieron, le dieron a conocer todas las cosas que los ángeles le habían dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón y volvieron los pastores y glorificaban a Dios alabándole por todas las cosas que habían visto y oído como se las habían dicho. Ayer dijimos que hoy íbamos a ver cuál iba a ser la reacción que íbamos a tener frente al nacimiento de Jesús. Los ángeles alabaron, cantaron, se gozaron en anunciar lo que ellos hasta este momento no conocían, lo que los ángeles no tenían previsto, cuál sería este plan eterno de salvación de la humanidad. Ahora, al entender lo que el Dios el Padre había planificado para la redención del hombre, los ángeles anuncian esta noticia con un cántico de gloria, trayendo las buenas noticias para ti y para mí. Pero también encontramos a los pastores que reaccionaron frente a esta noticia obedeciendo, creyendo que este niño era quien decía, quien decían los ángeles que era. Y fueron a verlo y cuando llegaron hasta él reconocieron y glorificaron a Dios porque algo sobrenatural había ocurrido. Mira, la Navidad tiene tantos matices que quizás podríamos pasar mucho tiempo hablando acerca de todos los detalles que encontramos. Pero si yo quisiera resaltar uno esta noche, hoy que es 24, cuando te sientes a la cena, cuando te sientes a la mesa, quizás el detalle más importante que puedes recordar y compartir con los tuyos es el deseo que Dios tiene de buscarnos. Y Él te está buscando ahora. Él está deseoso de acercarse a ti para comunicarte esta noticia transformadora. Jesús nació. Él vino para morir por nuestros pecados. Pero ahora yo necesito, tú necesitas decidir qué vas a hacer con esta noticia sin igual. Esta noticia que puede cambiar la vida, que puede cambiar tu vida esta noche, así como cambió la vida de estos humildes pastores aquella noche de Navidad. Que Dios te bendiga. Mañana que es 25, vamos a terminar con este relato del Nuevo Testamento de la vida, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te espero mañana. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.